Estoy contigo de regreso aquí en Enlace 50 con un tema importantísimo que es el cómo prevenir caídas. Las caídas nos pueden llevar literal a la tumba, o sea, por más espantoso que suene, es algo que de veras nos puede cambiar la vida para ser menos dramática. Creo que amanecí medio dramática, pero vamos a ver que sí hay soluciones y que sí hay cosas a las que debemos de ponerles atención. Y creo que esa es la parte que es una maravilla de Enlace 50, de poder aprender constantemente y de tener a los mejores expertos que nos regalan su tiempo, y se los agradezco en el alma, para hablar de esto. Hoy está con nosotros Juan José Morales Virgen. Él es, ya lo saben, es geriatra, es amigo de Enlace 50, y pues va a estar aquí y nos va a decir muchas cosas que hay que tomar nota. Bienvenido, Juan José. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Concha, muchas. Pues un gusto escucharte y verte, y desde luego el tema, como bien lo mencionabas, es relevante, y tal vez no exagerabas al decir estas primeras palabras, porque en realidad muchas veces el hecho de que haya una o dos o varias caídas, pues sí lleva a la persona a un desenlace muchas veces fatal, si no se atiende y si se soslaya y se considera como parte del envejecimiento, lo cual no es, y cuando no se atiende, pues como muchos de los temas que ocurren en las personas mayores, desafortunadamente si no se les da la importancia, muchas veces terminan mal. Sí, y fíjate que vamos, todos vamos avanzando en los años, y entonces de repente pues ya tengo 65 años, y de repente como que ya empiezas a poner mucho más atención, ¿no? Yo creo que debe ser desde antes, pero bueno, en la edad que estén las personas nunca es tarde. A darnos cuenta de que hay cosas que se pueden prevenir poniendo atención, y creo que el tema de las caídas es algo que se puede prevenir definitivamente si nos ponemos las pilas, no llevando esto a decir, ah, me muero de miedo, ya no hago esto, ya no bajo la escalera, ya, etcétera, etcétera, porque no se tiene que llegar a ese extremo. Sin embargo, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué nos puedes decir, José? Fíjate que sí, el tema de las caídas es uno de varios, de muchos temas en la edad avanzada, en donde bien comentas, hay que poner atención. Efectivamente no se trata de decir, no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio para no caerme, al contrario, el hecho de no tener una actividad física, e ir desmejorando en lo que se refiere a la condición física, el sedentarismo como tal, o lo que en los años pasados llevó al confinamiento, necesario desde luego en casi todos los grupos de edad o en toda la sociedad, pero particularmente en las personas mayores, sí afectó grandemente la condición de estas personas mayores, que por un lado era necesario el confinamiento y estar en casa, pero por otro lado hubo un retroceso en muchas de las personas que ya habían iniciado o tenían una condición física en la que les permitía ser, no solamente independientes, sino llevar a cabo actividad física como tal para mantenerse activos y para darle el mantenimiento que el organismo necesita, y sin embargo muchas personas retrocedieron por esta causa. Bueno, fue necesario, ni modo, pero ya pasó afortunadamente, ya no es indispensable el confinamiento, sí el cuidado, pero el confinamiento o el sedentarismo, llevándolo al extremo, este confinamiento es contraproducente, es verdaderamente uno de los grandes enemigos de la edad avanzada, esta inactividad, el sedentarismo que lleva a disminuir grandemente las condiciones y la reserva que hay para el organismo. Entonces, las caídas, volviendo a este tema, es la consecuencia o el resultado de un desacondicionamiento físico que puede ser debido a enfermedades, pero que muchas veces, en gran medida, es debido a dos cosas muy importantes. Una, a la falta de actividad, por la razón que sea, mal entendido este cuidado de los familiares, de los hijos, de las personas mayores, en donde dicen, te voy a cuidar, no salgas, te voy a hacer todo por ti, no salgas, no te expongas a ningún riesgo que hay en la calle, en el mundo, con el medio ambiente, en esta ciudad inmensa, por el cuidado que muchas veces se tiene con las personas mayores, se les va haciendo una situación de sedentarismo extremo que los lleva a este desacondicionamiento y que, en gran medida, va a terminar con accidentes y caídas que llevan a otras cosas. Eso, por un lado. Y, por otro lado, una de las grandes causas de las caídas es que se entienden como parte del envejecimiento. Se entiende que las personas van perdiendo condición porque es el envejecimiento normal, mal entendido, y las caídas se consideran como parte de... Y, entonces, muchas veces los familiares justifican y dicen, bueno, se cayó, pero es que tú sabes, el papá tiene 88 años, pues es normal que se caiga. Y es el primero y gran error. Considerar que una caída es normal es un gran error porque no solamente es falso, sino que no se busca ayuda. Entonces, esta persona que considera que su padre, de 88 años, es normal que se haya caído, no va a buscar ayuda o va a buscar una ayuda nada más para atender, digamos, la consecuencia, que si el golpe, el moretón, la fractura, en muchos de los casos, y hasta ahí se atiende eso, pero la persona mayor sigue estando con el riesgo de caerse porque no se atendió lo más importante, que es qué es lo que generó la caída, qué enfermedad o qué condición está generando la caída. Claro. A ver, me encanta todo lo que dices y es el por qué, pero yo quisiera decir una cosa. Las personas mayores aquí de las 50 igual somos nosotros, o sea, porque yo tengo 65 años, muchas personas que nos escuchan tienen 60, 70, 80, y a lo mejor muchas 40, y qué bueno que nos estén oyendo. Sin embargo, yo quisiera empezar con esa parte de qué podemos hacer para evitarlas, en ese sentido de que de repente nos vamos a caminar y luego, uy, me dolió la rodilla, mañana ya no camino. No, mejor sí camina. Bueno, sí, chécate la rodilla. Pero el chiste es no vencernos y saber perfectamente que la sarcopenia y la osteoporosis son dos cosas que nos afectan en esta etapa de la vida y que nos recomiendas tú como geriatra para no llegar a eso. O sea, en la etapa preventiva, por decirlo así, cuando todavía no nos caemos por las cosas que nos vas a decir más adelante. Efectivamente, hay que atender y más bien prevenir cuando todavía no hay caídas o cuando, como lo compartes, hay el riesgo de caerse, o se tropieza uno, o uno ve que nuestro familiar mayor, todavía que nosotros, ya camina con más lentitud, ya va arrastrando los pies, ya le cuesta más trabajo subir los escalones. En ese momento, antes que haya la primera caída, hay que atenderlo. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Primero, una revisión, digamos, clínica, una revisión ya sea por el fisioterapeuta, por el entrenador deportivo, si es que lo hay, por el médico, por quien esté cerca, una revisión de qué está pasando. No se tiene que hacer grandes estudios ni nada sofisticado y mucho menos costoso, sino una mera revisión por alguien que sepa de esto. Yo mencionaba muchas veces, lo ideal, claro, sería el médico, pero a veces quien tenemos cercano es un cuidador, una enfermera, un fisioterapeuta que acude regularmente a ver al adulto mayor, y bueno, preguntarle, oye, es normal, mira, está doliéndole, como tú comentas, el ejemplo, la rodilla le está doliendo el dedo, o el juanete ya le está molestando. Algo de lo que está pasando, hay que atenderlo y hay que revisarlo. Por supuesto que hay que hacerlo de una manera profesional, idealmente acudir con un profesional. Entonces decir, bueno, está teniendo dolor de rodillas mi mamá, mi tía, bueno, pues vamos a atenderla, vamos a llevarla para saber qué tiene, porque desde luego el hecho de que haya un dolor o una inflamación de cualquier articulación va a generar limitación mayor o menor para la actividad, y esta va a llevar a la caída. Entonces, para prevenir caídas, lo primero es atender la parte física, es decir, lo que son músculos, articulaciones, huesos, es básico. Tú mencionabas el tema de osteoporosis. Antes de la osteoporosis, hay algo que se llama osteopenia. Es un término que ya es común en el medio, en el ámbito, digamos, de las familias, y entonces, bueno, ya no es desconocido que un paso antes de la osteoporosis está la osteopenia, que es la deficiencia de mineral, particularmente calcio y otros minerales, en el hueso, y que va a llevar tarde o temprano a la osteoporosis si no se atiende. Mencionabas también un término muy importante, que es algo, digamos, es lo similar de la osteopenia, pero en el caso del músculo, que es sarcopenia, la deficiencia o disminución de las fieras musculares en el músculo estriado, que es el músculo voluntario, es decir, son los músculos que a voluntad manejamos, y que a voluntad podemos utilizar, o a voluntad podemos no utilizar, es decir, son estos músculos que nos mueven, es todo el equipo que tenemos, que tiene el ser humano para moverse, huesos por un lado, músculos voluntarios, o que dependen de la voluntad, que es el músculo estriado, y tercero las articulaciones, que son precisamente, pues estas estructuras que dan movilidad, estos tres tejidos, estos tres grandes grupos de tejidos, son los que forman el aparato locomotor, y es lo que hay que atender, a cualquier edad, tú mencionas personas de 40, 50 años, que todavía no son mayores, pero que pueden empezar a tener problemas de osteoartritis, por ejemplo, son, es una condición, la osteoartritis, que empieza años antes de los 60, y que empieza por generar dolor, retumecimiento, o limitación a la movilidad de ciertas articulaciones, y que se debe al uso y desgaste de estas articulaciones, entonces muchas veces antes de los 60, se empieza con estas limitaciones para mover, muchas veces son los dedos de los pies, los dedos de las manos, las rodillas, algún codo, y esto va generando en la persona, limitación al movimiento, y es cuando hay que atenderlo, es cuando hay que empezar con las primeras medidas, para prevenir caídas. Claro, porque es que lo que yo quería, este, tratar de exponer, es que esto es como multifactorial, y es de más tiempo, y que además, haz de cuenta, yo ya no tengo ninguna tía que se caiga, porque ya no tengo tías, pero, o sea, eso acaba pasando, y más bien pienso en función mía, y en función de mis amigas, y de la gente que nos, que este, que a lo mejor escuche el programa, y esa parte es decir, a ver, ¿me puedo caer? O sea, mi mamá se caía mucho, porque mi papá decía que se caía, que porque ella hacía todo con prisa, y que le iba a poner post-its por toda la casa, que dijeran, conchita despacio, conchita despacio, porque se tropezaba con el tapete, o sea, se tropezaba con mil cosas, pero al final, cada caída era un drama, porque eran tres semanas mínimo de inhabilitación, y no estoy hablando de las caídas, que te inhabilitan de por vida, entonces, eso es lo que quisiera que, que tocáramos, ¿qué opinas? Muy importante, fíjate que ahora que pones este ejemplo, además de la atención del organismo, y de atenderse periódicamente con un médico, hacer una revisión, y desde luego, cuando hay alguna limitación, o dolor, o molestia, bueno, atenderlo y saber si es algo que merezca algún tratamiento especial, o que merezca fisioterapia, o que merezca un ejercicio especial, mencionas algo importante, que es, las personas vamos cambiando, desde luego, cada cinco años, cada diez años, dependiendo cada quien, dependiendo la velocidad con la que estamos envejeciendo, para efectivamente, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco años, ya empezamos los cambios, y muchos de los que estamos aquí, tenemos esas edades, empiezan los cambios, y lo primero es darse cuenta, y aceptar que hay cambios, aceptar que me muevo más lento, aceptar que necesito un poquito más de atención, cuando voy a atravesar la calle, que además, la ciudad, las calles, ya no son lo que estaban, estábamos acostumbrados hace veinticinco años, o cuando éramos chavos, muchos de los que estamos aquí, no es la misma ciudad, es otra, y nosotros, para empezar, no somos los mismos, entonces, por supuesto, vamos haciendo las cosas con más calma, y cada uno debe ser autocrítico, y decir, bueno, me está costando trabajo subir el escalón, o subir la banqueta, cuando a veces son de más de treinta centímetros, un escalón en una banqueta, me está costando trabajo, entonces, bueno, si hay rampas, empezar a utilizarlas, si no hay rampas, si voy con alguien, bueno, no tiene nada de malo que yo me apoye, yo a veces salgo con mis hijos, a caminar, al centro comercial, al parque, al bosque, y muchas veces me detengo de ellos, no porque no pueda, literalmente, pero, es una precaución, que puedo tener, o si me dan el brazo, no me ofendo, aunque sea hombre, ella, aunque sea su papá, pues no me ofendo el que me estén ayudando, finalmente, en casa, o en el lugar donde nos movemos, el trabajo, la oficina, quienes todavía van, pero en la casa, aunque es la mayoría de las veces, lo primero que hay que hacer es, adaptar ese espacio, a nosotros, a nuestro nuevo yo, a nuestra nueva condición, perfecto, a mí me gustaban los tapetes, qué bueno, y se utilizaron los tapetes, estos peludos, qué bueno, los utilicé mucho tiempo, pero en este momento, si yo mismo me doy cuenta, que ya camino con más limitación, o más torpeza, o con menos agilidad, si no queremos decir torpeza, camino menos ágil, bueno, entonces empiezo por quitar los tapetes, empiezo por cambiarlos, si ya no ocupo tanto mueble, pues está bien, los tuve mucho, tuve muchas reliquias, me gustaron, los utilizaba mucho tiempo, pero en este momento, si solamente ya, está únicamente la pareja, ya nuestros hijos se fueron, ya están estudiando, o viven fuera, o estoy solo, o a mi le estoy solo, bueno, entonces empiezo a quitar cosas, que no uso, para qué quiero, ocho mesitas, doce sillas en un comedor, si no, no las ocupo, entonces las hago a un lado, o las vendo, o lo que sea, pero hago espacio para caminar, porque muchas veces las personas preguntan, pero es que no puedo salir al parque, hacer ejercicio, bueno, y su casa es grande, sí, ah, bueno, pues empieza en su casa, tiene una estancia grande, sí, bueno, pues quitarlo, que no ocupa uno, que generalmente es el comedor, en muchas casas, hacerlo a un lado, quitarlo, en fin, lo que sea, pero hacer ese espacio para caminar, realmente 20 metros cuadrados, son muy buenos para caminar, cuando no se puede salir, por el clima, por la seguridad, por lo que sea, es muy bueno, 20, 25 metros en casa, aunque sea un departamento, muchas veces se tiene el espacio, entonces, uno, quitar las cosas que estorban, dos, esto se le llaman barreras arquitectónicas, y son una de las grandes causas, por las que ocurren las caídas, la mayoría de las caídas ocurren dentro de la casa, y la mayoría de las caídas ocurren en los espacios que ocupan las personas, que ocupamos, que son nuestra recámara, la cocina y el baño, ahí es donde ocurren la mayoría de las caídas, no ocurren en el tapanco, en la bodega, en el jardín o en la estancia, ocurren en lugares donde estamos la mayor parte del tiempo, entonces, en esos lugares hay que hacer el espacio, hay que poner la seguridad, por ejemplo, en los baños, es bien sabido, pero vale la pena recordarlo, hay que ir adaptándolos, quitar lo que no sirve, quitar los tapetitos que no sirven, aunque se vean muy bonitos, pero ya no sirven, y poner las barras protectoras, es decir, las que nos sujetan, pero poner barras bien puestas, que las pongo profesional, bien atornilladas, y que no pensemos que el toallero, donde está hecho una barrita para detener una toallita, esa no nos va a detener, muchas veces nos dicen, es que yo del toallero me detengo, error, los toalleros no sirven para eso, aún los que eran de los años 40, 50, que eran de mampostería, que estaban pegados a la pared, tenían un tubo, bueno, no un tubo, tenían un bastón de plástico, donde se colgaba la toalla, la gente se detiene de ese bastón, entonces, no, no sirven, hay que poner una barra de metal, personal que esté bien fija, insisto, por un profesional, por alguien que la haya fijado a conciencia, y esa sí me va a detener, en la regadera, junto al excusado, junto al lavabo, etcétera, donde se pueda, no importa que haya 10 barras en el baño, van a ser mi seguro de vida, y son las que protegen contra caídas, en la recámara, o en la cocina, bueno, si hay necesidad, al lado de la cama, o al lado del sillón, también se pueden poner, pero si no, los mismos asientos firmes, como un reposé, o un sillón, buen sillón pesado, que tenga descansabrazos, es suficiente, nos ayuda muy bien, a protegernos, para levantarnos, y para sentarnos en el mismo, entonces, quitar todo lo que estorba, y hacer del medio, donde nos movemos, un lugar seguro, para contra caídas, poner, para levantarnos, para sentarnos, para caminar, todos estos soportes, que van a ayudar a la persona, y que como decías, si vive sola, o si vivo solo, voy a estar protegido, claro, pero ese es el punto número uno, y él, sí, que me parece importantísimo, y aceptarlo sin vergüenza, y sin complejo, así como poníamos pósters, en la pared, cuando éramos adolescentes, ahora tenemos que cambiar, a la otra cosa, antes de caernos, ojalá, que no sea después de caernos, a ver, y por qué nos caemos, por qué más nos podemos caer, además de lo de la casa, y eso, que ya es físico, o sea, como tú como geriatra, algo muy importante, fíjate, una de las razones, hay muchas, pero voy a empezar, por las más comunes, y que no vemos, muchas veces, las personas mayores, no tomamos, o no toman agua, ¿por qué? Porque no queremos ir al baño seguido, porque vamos a estar, conduciendo un programa, y cómo me voy a estar levantando, porque voy a estar en una entrevista, o porque voy a estar dando consulta, entonces no quiero levantarme al baño, bueno, entonces, dejo de tomar agua, y digo, me la tomo en la noche, ya que llegue a la casa, no, porque durante el día, me voy a deshidratar, no se nota la deshidratación, porque estoy sentado, porque estoy haciendo actividades relajadas, pero me estoy deshidratando, el organismo, como cualquiera, necesita por lo menos, un litro a litro y medio diario, si no hay otra condición de salud, litro a litro y medio diario, la mayoría de las personas, después de los 55, 60 años, como empieza a ver este tema, de la adicción, frecuente, por otros motivos, que no es tema en esta ocasión, no tomamos agua, entonces, las personas, cuando no toman agua, muchas veces, se levantan bruscamente, de la silla, o de la cama, y es cuando vienen las caídas, ¿por qué? porque la presión desciende rápidamente, porque hay una deshidratación crónica, es decir, no es una deshidratación, por un problema agudo, por una infección, por una diarrea, es una deshidratación, que está ocurriendo, de una manera, ahí subyacente, que está, siendo poco evidente, hasta que se cae la persona, hasta que se cae la persona, es cuando llega a urgencias, se le hacen pruebas, y se ve que está deshidratada, que trae el sodio, el potasio, y demás, hasta el suelo, muy mal, entonces, una es la deshidratación, cuando no se toma suficiente líquido, si esto lo combinamos, con medicamentos, que toma la persona, por la razón que sea, muchas veces pueden ser diuréticos, o antipertensivos, o lo que sea, segundo motivo, por el que también hay caídas, esos medicamentos, van a actuar, a veces, además del efecto, para el que se dieron, tienen otros efectos, que son los efectos secundarios, o colaterales, que son precisamente, hacer que descienda la presión, o que descienda el pulso, normalmente, sí, a veces nos tomamos la presión diario, porque así nos lo indicó el médico, pero lo hacemos en la mañana, cuando nos levantamos, y punto, pero en el día, la presión puede subir o bajar, y esto es otro motivo, para sufrir caídas, tercero, si la persona no come bien, o pasa largos periodos en ayuno, porque está esperando, que lleguen sus familiares, y demás, y pasa más de ocho horas, entre el desayuno y la comida, también puede haber hipoglucemia, es decir, desciende la cifra de glucosa, otro motivo para caerse, el tema de las, ya comentábamos hace rato, de las articulaciones, o sea, el dolor muscular, también puede hacer que la persona se cae, y muchas veces nos dicen, es que mi caída ocurrió precisamente, cuando me levanto, ¿por qué? porque las piernas no me sostienen, las rodillas se me doblan, y se me caigo, ¿por qué? porque a lo mejor no se ha atendido, ese tema que comentábamos hace rato, del dolor articular, o dolor muscular, o debilidad, de alguna manera, otro tema, el que no hagamos ejercicio, también hace que nuestra condición, como decíamos en un principio, sea débil, no sea lo suficientemente fuerte, como para sostenernos un buen tiempo, entonces muchas personas llegan a caerse, otro tema, sexto, séptimo, otro tema es, los problemas de los pies, de las uñas, incluso de los pies, de los dedos de los pies, muchas veces no se atiende, y entonces causa dolor, o causa pobre sensibilidad, se afecta la sensibilidad, entonces la persona va caminando, y en el trayecto de esa caminata, sea al interior o al exterior, se tropieza, porque o no sintió que había un borde, no están señalados, no levanta suficientemente los pies, la marcha va siendo un poquito menos ágil, y el paso es más torpe, no se levantan los pies, y entonces se tropieza la persona constantemente, con bordes, decíamos con tapetes, o en la calle con banquetas, o con alguna piedra, o en un obstáculo que hay muchas veces, si en la casa no se tiene el control de los obstáculos, en la calle mucho menos, entonces es otro motivo, porque las personas se caen, ¿sí? Hijo, qué importante no tener en cuenta todos estos factores, que son de la vida diaria, ya no estás hablando de ninguna cosa rara, son cosas que a todos nos pueden suceder, y sabes que también he escuchado, que nos podemos caer por vértigo, y con cosas que necesariamente no pueden ser, o del oído, o de las cervicales, cuando el vértigo, que es algo que se presenta más, en las personas de 60 en adelante, y ahí pues, o ponemos atención, o suelo. Sí, efectivamente, ahora que entramos en temas ya de condiciones de salud, en donde hay problemas desde cefaleas o vértigo, muchas veces el tema del vértigo viene acompañado con el tema de la hipoacusia, es decir, con la sordera, no una sordera extrema, en donde todo mundo se da cuenta que la persona está sorda, sino estas sorderas que parecen, repito, 40, 50, 60 años, en donde empieza a bajar la agudeza auditiva, la persona lo va, se va adaptando a esa baja de audición, porque no es tan dramática, pero sí hay una baja de la audición, y esta baja de audición se puede acompañar de dos síntomas, uno puede ser el acúfeno, que es el zumbido constante del oído, y el otro es el vértigo, y el vértigo, como comentas, no puede no ser constante, y la persona no se da cuenta, sino que es un vértigo postural, es decir, es un vértigo que aparece al momento de levantarse o de cambiarse de posición, es al momento en el que la persona está sentada, se levanta girando, se levanta bruscamente, como si tuviera todavía 30 años, y es cuando el vértigo aparece, y la persona cae rápidamente, y en ese momento vienen los accidentes, porque no tiene ni siquiera forma de detenerse, es un vértigo que lo sorprendió, si esa persona le da poca importancia a ello, o la familia dice, no, pues levántate despacio, es muy bueno levantarse despacio, pero si el vértigo persiste, hay que atenderlo, hay que acudir con el médico, con el experto, para que se trate y se defina, si ese vértigo tiene solución, qué tan grave es, qué se tiene que hacer, a veces el vértigo viene, como consecuencia de cosas que están ocurriendo, por ejemplo, un tumor cerebral, o una deficiencia en la circulación del cerebro, o una alteración de lo que se refiere a riesgo vascular, como puede ser la elevación de triglicéridos, o de colesterol en sangre, que llevan a una deficiencia circulatoria, en muchas estructuras, pero principalmente en el cerebro, ya es en el cuello, donde están los grandes vasos, que alimentan al cerebro, ahí puede haber obstrucciones, puede haber lo que le llamamos placas de ateroma, es decir, acúmulo de lípidos, de colesterol, triglicéridos, en esos vasos, de tal suerte, que cuando la persona, se mueve o se levanta, esa circulación es deficiente, y no llega suficiente sangre al cerebro, y por eso, además del vértigo, puede haber esta deficiencia de la circulación, que llega a la caída, lo que le llamamos cíncope, es decir, la persona se levantó, y su circulación, su corazón, no pudo bombear la suficiente sangre, que llega al cerebro, porque hay una obstrucción, en los vasos, que van del corazón al cerebro, entonces, este síncope, o esta caída, hay que atenderla también, es un tema, que tiene solución, que muchas veces, si se atiende adecuadamente, se puede corregir, y evitar caídas, de ahí en adelante. Qué importante saber, ¿a poco no? ¿No crees que instruirlo, sí sirve? Por supuesto, y preguntar, fíjate, muchas veces, ahora que dices, instruirnos, muchas veces, no nos instruimos lo suficiente, porque no preguntamos, incluso los médicos, o la gente que nos dedicamos a la área de salud, no estamos exentos de personalmente, o familiarmente, tener estos temas, entonces, tenemos que preguntar, a lo mejor, yo no soy experto en otorrinolaringología, y sin embargo, puedo yo tener, y de hecho, debo comentarlo, ya lo tuve el año pasado, un cuadro de vértigo, se siente espantoso, la verdad es que, uno mismo, se siente como de 10 o 20 años más, porque, estaba yo, cuando estaba ya con el tratamiento, y que sí, efectivamente, acudí con el experto, me dijo, con calma, y tienes que moverte así, además de esa manera, entonces, bueno, cuando empecé ya, a movilizarme, después de los días de reposo obligado, estaba yo, prácticamente con un bastón, y entonces, así empecé a ir al hospital, y demás, realmente fue una temporada, en la que tuve que, atender las indicaciones, del experto, del médico, aplicarlas, y bueno, en ese momento, si se siente uno, que está limitado, entonces, nadie estamos exentos, a sufrir este tipo de situaciones. Definitivamente, yo también he tenido vértigo, varias veces, porque dicen que, cuando te da una vez, regresa, y pues al final, este, se aprende a manejar, pero sí hay que tomar cartas, en el asunto, ¿qué quisieras hablar más, de las caídas, de otras razones, por las que nos caemos, o de cuáles son las consecuencias, ¿qué quisieras decir? Yo quisiera hablar mucho sobre, digo, un poco sobre, el tema del ejercicio, en esta parte, muchas veces, los pacientes, o las personas mayores, no pacientes, pero las personas mayores, consideran, que no es, no es momento, ya de hacer ejercicio, no, en mi caso, yo no he sido deportista, yo no tuve que hacer ejercicio, o no me llamó la atención, siempre he tenido, una condición suficiente, nunca nadie me dijo, que era indispensable el ejercicio, y sin embargo, de momento, el médico me puede decir, ¿sabes qué? Para evitar este dolor, que estás teniendo en las rodillas, o lo que sea, tienes que hacer ejercicio, entonces, ¿cómo voy a empezar a hacer ejercicio, a los 60, 70, 80 años? Pues sí, sí se puede, y además, está demostrado, que sí, tiene un efecto, tiene un impacto, tiene un efecto positivo, el hacer ejercicio, y empezarlo, no importa la edad que sea, hay personas, personas que tienen más de 80 años, y empiezan a hacer ejercicio, y encuentran que ahí está, no su vocación, pero al menos, encuentran que no son tan malos, haciendo tal o cual ejercicio, sabemos que hay casos, afortunados, de personas de edades muy avanzadas, que son deportistas, y que tienen una condición envidiable, para cualquier persona, incluso mejores que muchos jóvenes, entonces, el ejercicio, es uno de los grandes, protectores contra caídas, el ejercicio, bien llevado, bien dirigido, asesorado, por un profesional, que haya, uno, tiene que hacer, una revisión médica, primero, y luego con el experto, en ejercicio, bueno, que nos vaya diciendo, cómo vamos a iniciar el ejercicio, cuántas repeticiones, qué tipo de ejercicio, si debo cargar o no peso, cuánto peso, es el que debo cargar, si no sigo, estas recomendaciones, más que beneficio, puede tener un daño, el ejercicio, cualquiera que sea, pero el ejercicio, es uno de los grandes, puntos, que va a protegernos, contra caídas, entonces, es un tema, leía yo hace no mucho, que si tu médico, yo estoy hablándolo en general, prácticamente todos los médicos, y todas las especialidades, si tu médico, no te habla, y no te, recomienda hacer ejercicio, cambia de médico, porque ya se ha visto, que el ejercicio, es necesario, es indispensable, para cualquier condición, prácticamente, yo diría, para cualquier edad, y para prevenir, cualquier complicación, o enfermedad, es prácticamente, algo de lo que, mucho tiempo, se adoleció, y las consultas, eran recetas enteras, enormes, de medicamentos, y sabemos además, el costo de los medicamentos, y se pensaba, que con los medicamentos, iban a resolver, todos los problemas de salud, lo cual no es cierto, y mucho menos, en el caso de las personas mayores, gran parte de los problemas, de las personas mayores, entre ellos caídas, pero si nos vamos, a los temas, de antes de las caídas, que son, pérdida de esa condición física, inmovilidad, vértigo, que tu mencionabas, o lo que le llamamos, inestabilidad a la marcha, o sea, puede que no haya vértigo, pero si inestabilidad, que fue de hecho, con lo que empezamos, tu misma lo dijiste, empieza uno a sentir, que ya no tiene, la misma seguridad, al caminar, al moverse, al subir las escaleras, ya empieza uno a abusar, en los elevadores, o ya empieza, uno mismo se empieza a tropezar, en las escaleras, a lo mejor todavía guarda, uno los reflejos, y no se ha dado uno en la cara, pero está a dos, de darse uno en la cabeza, entonces, cuando uno, cuando una persona, ya empieza a tener, esta inestabilidad, es el momento de actuar, y de decir, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a asesorarnos, por un experto, o dos o tres, y a mejorar la condición, que me permita, caminar con la seguridad, entonces, el ejercicio, o la actividad física, va a mejorar, el hecho de que yo estoy, arrastrando los pies, y no me había dado cuenta, tal vez me van a decir, que tenga que cambiar el calzado, que es otro de los temas, a lo mejor hay que usar, un calzado más seguro, dos, hay que atender condiciones, que pueden ser tan, simples, como el que tenga alteraciones, en la sensibilidad, de la planta de los pies, porque no estoy utilizando, una plantilla adecuada, o tenga alteraciones, en las uñas, porque no me las atiendo, y entonces, aquellas andan, alterando la sensibilidad, de los dedos, y de la planta al caminar, o problemas ya, de neuropatía, que muchas enfermedades, y entre otras, el COVID, por cierto, recientemente, vivido por todos, y sufrido por todos, sabemos que hay personas, que tuvieron COVID, y que se quedaron con neuropatía, entonces, estos temas, de neuropatía, causan poca disminución, alteración de la sensibilidad, de las piernas, de los pies, y es cuando empiezan a haber caídas, entonces, el ejercicio, va a favorecer, que mejoremos, nuestro caminar, nuestra marcha, que tengamos más seguridad, en la misma, que evitemos tropezones, o este tipo de accidentes, y por lo tanto, que evitemos caer al suelo, entonces, el ejercicio, finalmente, para prevenir caídas, y bueno, en el caso, de que ya haya aparecido, la primera, o la segunda caída, con mayor razón, hay que empezar, y mejorar la condición física, a través de ejercicio, y tercero, ya cuando ha habido muchas caídas, incluso ha habido fracturas, o lesiones mayores, pues también, se recomienda el ejercicio, para rehabilitarlo, muchas veces, se atiende la fractura, ocho semanas, doce semanas, la que sea, y el ortopedista, o nuestro especialista, dice, bueno, ya acabó, ya soldó, ya tienes la prótesis, en el caso, o que sea, bueno, durante estos dos, cuatro meses, pues se debilitaron tus músculos, tus articulaciones, y ahora hay que empezar, a tratarlos, y a hacer ejercicio, porque muchas veces, más bien, el poner, o el tratar una fractura, el colocar una prótesis, o una férula, o un aparato de yeso, lo que hace, es debilitar el músculo, porque lo dejamos inmóvil, por dos, o tres meses, entonces, el ejercicio va, antes de las caídas, para prevenir las caídas, inmediatamente, y para tratar los efectos, de las caídas, posteriormente. Sí, fíjate, estás dando una medicina, clarísima, sencilla, y, que de plano, es ineludible, o sea, que hay que hacer ejercicio, en el tiempo que nos queda, ¿qué nos podrías decir? O sea, cuando te caes, puedes perder tu independencia, puedes perder, tu calidad de vida, o sea, de veras, es algo muy serio. Sí, fíjate que las caídas, conocemos los geriatras, y quienes nos dedicamos a toda esta área de la gerontología, como uno de los grandes síndromes, de los grandes pilares, de los problemas de salud más serios, ¿por qué? Porque efectivamente, las caídas, son a veces el inicio, de la pérdida, de la independencia, o es el inicio de la dependencia, si lo queremos ver del otro lado. Es el inicio, si no las atentemos, si las soslayamos, y si pensamos que es parte del envejecimiento, entonces, lo primero es no pensar que es parte del envejecimiento, lo segundo es atender, no solamente cuando ocurre la primera caída, sino como ya hemos dicho en minutos atrás, antes de las caídas, atender a la persona mayor, y si vemos que su condición va mermando, y si va debilitándose, y va incluso bajando de peso, y adelgazando, un adelgazamiento extremo, que nos llama la atención, y decimos, no es normal que esté así la persona, por supuesto que hay que atenderlo, entonces, para evitar la pérdida de la autonomía, hay que atender el hecho de no caerse, lo primero es evitar las caídas, y si empieza con la primera caída, pues atenderlo de inmediato, pero sí puede ser la pérdida de la autonomía, y por supuesto, la pérdida de la calidad de vida, o que empiece a bajar la calidad de vida, muchas personas, cuando platicamos, las personas de 50 y más, y le decimos, oye, tú te ves de 50, de 70, de 80 años, tú quieres envejecer, quisieras llegar a ser como tu padre de 99 años, y la respuesta siempre es, bueno, solo que yo sea independiente, sí quiero llegar a ser muy anciano, pero solo que sea independiente, ¿cuál es el secreto para ser siempre independiente? Pues prevenir las caídas, hacer ejercicio, mantener la condición de autonomía, o de independencia la mayor parte del tiempo, pero eso depende de uno mismo, no hay una receta, no hay un medicamento, no hay un acto de magia, no hay nada que pueda llevarnos a ser independientes por largo tiempo, sino nuestra propia decisión, y nuestra propia actuación sobre este tipo de estilo de vida saludable, buena alimentación, buen sueño, y actividad física, buena actividad, para evitar la pérdida de la autonomía, y para evitar que perdamos calidad de vida, y si quiero mencionar por último, que muchas veces el cuidado de la familia, de los hijos, o familiares de la persona mayor, son quienes sin saberlo, llevan a la persona a esa dependencia, y a esa pérdida de calidad, con ese cuidado, o cariño extremo, decir, no hagas nada, yo lo hago, yo lo hago por ti, yo te visto, yo te llevo, yo te cargo, yo voy por ti al súper, yo voy por ti a cobrar la pensión, yo voy casi por ti, a convivir con tus amigos, no, o sea, en realidad, la persona mayor, como cualquier adulto, debería ser independiente, y autónomo, hasta el último día, debería serlo, no hay algo que sea, una limitante, por tener 80, o 90 años, no hay nada, de hecho, hay varios documentales, y de varios estudios, que se han hecho, de personas, sobre todo, de 90 y más, que el secreto, para llegar a esos 90 y más, siendo autónomo, es la actividad, no solo física, sino actividad en general, actividad física, mental, es decir, tener un motivo, para vivir, o varios motivos, para vivir, y tener la necesidad, de moverse, físicamente, y tener la necesidad, de pensar, es decir, de mantener mi cerebro, también activo, entonces, son tres de los secretos, que nos han dicho, las personas longevas, de por qué han llegado, a ese extremo de vida, esa longevidad, y en ese grado, de actividad, tener un motivo, moverse, y mantenerse activos, mentalmente, entonces, las familias, los hijos, debemos pensar, en nuestros padres, o, aconsejar a nuestros hijos, los que ya somos padres mayores, decirles, déjenme hacerlo, si hay que ir adaptando, ya lo dijimos en un principio, hay que adaptar, diciendo, no voy a ir al bungee, sin entrenamiento, no me voy a saltar, a subir en una patineta, si nunca he subido, por supuesto, no debo hacer eso, no debo ser tan temerario, pero sí decirle a mi familia, saben que yo quiero seguir activo, déjenme seguir activo, está bien, tal vez ya no quiero manejar un auto, pero sí puedo subirme a una bicicleta, si lo entreno, como cualquier cosa, puedo mantener una actividad, si yo tengo un entrenamiento, entonces, es un acuerdo, en el que hay que llegar, hijos y padres, de mantener esa independencia, y a la vez, los que cuidan, pues mantener un cuidado, que no limite, o que no cause más dependencia. Pues sí, muchísimas gracias, don José, de veras que, cuántas cosas aprendimos, y sí, sí es cierto eso, yo leí con Yolanda Burgos, nuestra amiga en común, y no sé si fue en tu prólogo, en su libro, precisamente, que decía que si a los 65, te hacen viejo tus hijos, o si vas a vivir 90, imagínate el trabajal, que se están auto infringiendo, porque ni siquiera, se los estamos pidiendo, así que, que viva la independencia, que viva el ejercicio, que vive el aprendizaje, y todas estas cosas, que nos hacen tener, un mejor tercer capítulo, de nuestras vidas. Así es, Concha, tenemos que hacer mucho, y tenemos que seguir promoviendo, empezando por el ejemplo, en uno mismo, ya arriba de los 60, empezar con esa actividad, y ese ejemplo, para las siguientes generaciones, y seguir cuidándonos mutuamente, los mayores, podemos seguir cuidando a los jóvenes, en alguna medida, y los jóvenes, pueden seguirnos cuidando, pero sin limitar, esa independencia, como bien dices. Pues muchas gracias, y hasta la próxima.